Nosotros en la constitución del 91 dijimos, dijimos, hay libertad de cultos en Colombia. Nadie puede ser perseguido por sus creencias. Nadie. El pastor Zahade en su creencia es profunda y absolutamente respetable desde un gobierno del pacto histórico y el musulmán y el judío y el católico, etc. Nosotros creemos que hay un Estado laico, no es una teocracia. Las personas tienen una pluralidad de creencias, pero el Estado tiene que ser laico, precisamente para que las creencias se puedan respetar en el país. Dos, yo personalmente provengo de una educación pública en mi colegio de bachillerato, pero de religiosos católicos. Y ahí aprendí y he leído la Biblia muchas veces. Me gusta el apocalipsis y el cantar de los cantares. Dicen, cuando uso pasajes de la Biblia, mis discursos dicen que soy mesiánico. No, hay uno, hay uno que me parece hermosísimo. Jesús amó a una mujer trabajadora sexual que iba a ser lapidada por los hombres. Pobre. Por eso era trabajadora sexual. Ese mensaje de amor era para expresar un mensaje de amor a la humanidad. Que comienza por lo más excluido en ese momento. La mujer, pobre, trabajadora sexual. Preferencia, opción preferencial por los pobres y en este caso por la pobre. Y se vuelve una figura central en la religión católica. Que hoy, desgraciadamente, se olvida. Mujer, trabajadora sexual, pobre. Que es la opción preferencial del amor cristiano. Ahora, salgo de la religión. Entro a lo que nos corresponde. Ese mensaje, en términos actuales, contemporáneos, etcétera, ¿qué indica en un Estado laico? El aborto hoy es una realidad en Colombia. Hay decenas de miles de abortos y miles de mujeres mueren clandestinamente en los abortos. Y tenemos una justicia, Francia, que procesa más mujeres por abortar como criminales que hombres por abusar sexualmente de las mujeres. Ese es el machismo de la justicia. Si nosotros vamos a sociedades, y voy a tocar el tema de Francia, como Pereira, en la cual, según las encuestas, no es que nos vaya muy bien, pero yo me puse a estudiar datos gruesos, la mitad de los hogares de Pereira son mamás solas criando hijos. Entonces, viene una pregunta, ¿y los hombres de Pereira? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que ocurre socialmente ahí? Y eso no es solo Pereira. Bogotá tiene medio millón de mujeres solas criando a sus hijos. ¿Dónde están los hombres? Entonces, hay un primer criterio de política pública, que Francia lo expresa, pero yo trataría de concretarlo. Ningún hombre que tenga hijos en Colombia, y hay unas leyes sobre asistencia alimentaria que no se cumplen la mayor parte de los casos, puede llegar en todo su ciclo vital a tener casa, carro, etcétera, porque lo llegan a tener en algún momento, que no sea perseguible en sus bienes si no asistió a sus hijos que procreó. Así tenga 50, así tenga 60 años, así llega a 80 años. Si tiene bienes, debe indemnizar a sus hijos por no haberlos criado, o no haber ayudado a criarlos. La imprescriptibilidad de la asistencia alimentaria en Colombia para que el hombre sienta que tiene un deber y una responsabilidad que lo va a perseguir si no cumplió toda su vida. Y fíjese que los despachos judiciales están llenos de demandas de alimentos a los hombres, y eso se archiva, no pasa nada a los hombres. Y hay un segundo elemento que es el Estado ayudando a la madre cabeza de familia, que tiene que ver, propuesta de Velasco, me parece bien, con remunerar el trabajo de cuidado, se llama así, que es de la mujer y que tiene un primer escenario que es el cuidado de la primera infancia en Colombia. En toda Colombia, ahora que hay desempleo y fundamentalmente de la mujer, y que tiene un segundo aspecto, el Estado tiene que ayudar a criar los hijos. El Estado ayuda a que la primera infancia, y ese debe ser un punto central del pacto, nazca en medio del afecto, del amor, de la educación y del juego. Porque si no, no tendremos sociedad en futuro. Ahora, aborto. Nosotros no somos pro-abortistas. No es que se pueda decir, no es que ustedes quieren que las mujeres aborten, no. Eso no puede ser. Nosotros, hombres, lo que debemos buscar es una sociedad aborto cero en el futuro. Aborto cero. ¿Qué significa eso? ¿Cómo alcanzar una sociedad aborto cero? No hay otro camino para lograrlo que el poder de la mujer. No el poder de los hombres, que el poder de la mujer. Si a la mujer se le entrega poder en términos de igualdad, en términos de preferencia, en términos de acciones afirmativas, en términos de una educación sexual para hombres y mujeres profunda y eficaz, en términos de oportunidades en la vida, si a la mujer se le entrega poder, podemos ir alcanzando una sociedad aborto cero como un objetivo. Es decir, el camino para lograr una sociedad aborto cero no es la criminalización de la mujer, que es lo contrario de darle poder a la mujer, sino es el contrario, es entregarle poder a la mujer.